Todos los días nos enfrentamos a decisiones, desde decidir qué es lo que voy a comer en el restaurante o a la ropa que me voy a poner o que voy a comprar en una tienda. Tomamos decisiones muchas veces sin darnos cuenta de que las decisiones dependen de la forma en que se nos presentan las opciones. Si nos presentarán las opciones de una opción diferente, tu elección podría ser diferente. ¿Cómo diseñar? ¿Cómo estructurar la oferta para conseguir que podamos tomar mejores decisiones? ¿Cómo darnos un pequeño empujón para que esas decisiones sean mejores? Es apasionante lo que te vamos a estar explicando hoy en este libro que se llama precisamente así Un pequeño empujón, en el original inglés Notch, que es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo acompañándote para traerte este análisis, estas ideas extraídas de un gran libro que de verdad te beneficiaría mucho, como siempre, si las pones en práctica, si pasas a la acción. El libro de esta semana, fíjate que estoy en Madrid actualmente, de hecho, esto lo estoy grabando en mi habitación de hotel. Espero que la calidad de sonido sea suficientemente buena para ti. Como te decía, estando en Madrid, estaba ayer en la Casa del Libro y el resumen que tenía preparado para hoy, para esta semana, en Libros para Emprendedores, era otro. Pero precisamente en la Casa del Libro entro y estaba viendo, como siempre, chismorreando por todos los libros. En este caso, de negocios y desarrollo. Y me encuentro con este libro, que yo ya había leído, ¿no? Lo había leído en inglés, es un libro del año 2008. Y digo, oye, ¿por qué está tan destacado? Y me estaba dando cuenta que era uno de los libros más vendidos. Por lo tanto, uno de los libros que está despertando mayor interés en las personas. Y como me fijo en esas cosas y quiero traeros los mejores libros, los que levantan el mayor interés. Y también, por lo tanto, probablemente también, de forma implícita, os van a generar los mayores resultados. He decidido que esta semana, gracias a esa visita a la librería, esta semana vamos a analizar este libro. Se llama Notch en el original. Está publicado en el año 2008 y está escrito por un premio Nobel. El premio Nobel en Economía, el señor Richard Thaler, también profesor universitario, como no. Y por otro señor que se llama Cass Sunstein, que también es profesor de Harvard. Vamos, élite total en el tema de la formación. El libro Notch, o un pequeño empujón, parte de una tesis. Vámonos ya con el libro. Parte de una tesis muy interesante, que es que nosotros tomamos decisiones. Y que esas decisiones dependen mucho de muchos sesgos cognitivos que nosotros tenemos. Eso hace que nosotros muchas veces pensemos que estemos tomando decisiones de forma normal, siguiendo nuestro propio criterio. Pero muchas veces esas decisiones pueden estar un poquillo trampeadas, dependiendo de cómo se nos son presentadas. Vamos a ver, en este resumen te voy a explicar. El libro vale mucho la pena. De nuevo, como siempre os digo, este resumen no sustituye al libro. Os invitaría a que comprarais el libro para profundizar mucho. De todas maneras voy a intentar hacerlo muy práctico y daros muchos ejemplos para que se os dispare. Yo estaba leyendo, estaba releyendo el libro para el resumen y me vinieron muchas ideas de decir, ¡ay, esto lo podríamos aplicar! ¿Y si hiciéramos esto? ¿Y si hiciéramos este otro? Hay muchas ideas que te van a venir, estoy seguro, al escuchar este resumen y evidentemente muchísimas más se te van a disparar si lees el libro. Y como te decía, vamos a estructurar este resumen en dos partes muy simples. La primera son esos sesgos cognitivos, no nos vamos a detener mucho, pero te voy a poner varios ejemplos. Sesgos cognitivos que hacen que nosotros tomemos decisiones de una determinada manera. Y luego vamos a pasar a este paternalismo, ahora vas a ver de lo que hablamos, de este paternalismo que nos proponen en el libro, que es que nos ayude a dar pequeños empujones en nuestras decisiones para hacerlo mejor. Este pequeño empujón, o este concepto del pequeño empujón, ya se está aplicando mucho. Hay muchos gobiernos que lo están aplicando, eso está beneficiando a sectores como la salud, a sectores como la educación. Vamos a ver ejemplos de eso y creo que se te van a disparar las ideas. Estoy convencido de ello y te va a servir mucho, tanto si eres empleado, como si eres emprendedor, como si eres empresario. Entonces vamos con estos mecanismos que nosotros tenemos, que llamamos los sesgos cognitivos, que nos permiten tomar decisiones en piloto automático, pero que a veces esos sesgos cognitivos pueden llevarnos a tomar decisiones que quizás no sean las mejores, o que podrían ser diferentes si cambiáramos algunos valores. Por ejemplo, un primer sesgo que tenemos cuando tomamos decisiones, o cuando se nos presentan con opciones, un sesgo es el del anclaje y el ajuste. El anclaje y el ajuste tienen lugar cuando nosotros estamos elaborando algún tipo de juicio, algún tipo de elección. Lo que hacemos es tomar un hecho que nosotros conocemos o que creemos conocer y lo ajustamos para el hecho que a lo mejor no conocemos tanto. Tiene mucho que ver con calcular a ojo, como decimos a veces. ¿Cuánta gente vive en esta ciudad? ¿Cuánta gente crees que vive en Madrid? A lo mejor tú no lo sabes, pero dices, bueno, no sé cuánta vive en Madrid, pero sé cuánta vive en Barcelona. Entonces yo lo que hago es, bueno, Barcelona es un poco más pequeña que Madrid, pues yo creo que X cantidad de gente. Ese tipo de anclaje y ajuste nos lleva a cometer muchos errores en las elecciones. Este tipo de sesgo es notable, notable sobre todo cuando se nos presentan, cuando tenemos que tomar elecciones o tenemos que adivinar cosas de forma no cuantitativa. Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro que nos dice, estudiantes de una universidad se les hicieron dos preguntas. La primera, ¿qué tan feliz te sientes? ¿Qué tan feliz eres? Y la segunda pregunta, ¿qué tan a menudo tienes citas? ¿Vale? Y se las preguntaron en este orden, ¿qué tan feliz eres? X, ¿no? Tanto. ¿Y qué tanto? ¿Qué tantas veces tienes citas al mes? Por ejemplo. En cambio, lo que hicieron en ese estudio a continuación es, una vez hicieron esto, analizaron las respuestas y había una cierta correlación entre pregunta y respuesta, pero muy baja. ¿Qué pasó? Cambiaron el orden a las preguntas. Y al cambiar el orden a las preguntas, las respuestas fueron totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando reordenaron las preguntas y hacían la pregunta primero de, oye, ¿cuántas citas tienes al mes? Y luego le preguntaban, ¿qué tan feliz eres? La gente inmediatamente anclaba la segunda pregunta a la primera. ¿Por qué? Porque estaba relacionando que tener citas era un ingrediente necesario para la felicidad. Y lo que hacía es que al cambiar, simplemente cambiando el orden de las preguntas, estabas consiguiendo que la correlación entre ambos datos se multiplicara por seis. Este es uno de los sesgos, simplemente. Otro sesgo posible es el sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad dice que los humanos, cuando se les hacen preguntas o les pide que hagan algún tipo de elección o juicio, lo que hacen es buscar otros ejemplos que les vengan a la mente. Es decir, cosas que ya hayan visto antes. Esto es especialmente visible, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, dicen en el libro, si tú analizas a personas que hayan sufrido algún tipo de desastre, algún tipo de, yo qué sé, terremoto o tornado, esas personas es evidentemente, no hace falta pensar mucho, es evidente que esas personas después de ese desastre, si lo sobreviven evidentemente, lo tienen muy presente. Y eso hace que la toma de decisiones siguientes de contratación de seguros probablemente tenga muy en cuenta el tema de los terremotos. De la misma forma, si nosotros en las noticias, en los contenidos que le estamos mostrando a las personas, nosotros estamos hablando constantemente de, por ejemplo, de plantas nucleares y estamos hablando constantemente de los peligros de las plantas nucleares. Pues vamos a hacer que las personas, simplemente por el sesgo de disponibilidad, es decir, le estamos metiendo continuamente esa información sensacionalista, entonces que la gente se preocupe mucho más por las plantas nucleares. Es decir, yo no quiero vivir cerca de una planta nuclear. En cambio, en las noticias, si nosotros hablamos poco de enfermedades de corazón que matan 10.000 veces más personas que los accidentes nucleares, pues conseguimos que la gente esté más pendiente por el sesgo de disponibilidad de no vivir cerca de plantas nucleares que a lo mejor de cuidarse un poco más para prevenir ataques del corazón. Evidentemente, si empiezas a conectar esas ideas, también puedes entonces decir, yo puedo utilizar esa información, ese sesgo, para utilizarlo a mi favor. Ahí os lo dejo nada más. Pero, por ejemplo, otro sesgo que la gente utiliza mucho es el de representación. Lo que hacemos es siempre categorizar fenómenos basado en qué tan similares son a estereotipos o a estereotipos en otra categoría diferente. Sí, por ejemplo, yo veo a una persona que va vestida de traje y corbata y lleva un maletín y me preguntarán, ¿tú qué crees? ¿Qué es un profesor? ¿O qué crees que es más posible que sea un profesor universitario o un jugador de baloncesto profesional? Pues probablemente, yo viendo a esa persona, miro el estereotipo que tengo guardado en mi mente y digo, no, pues este tiene pinta de profesor universitario. Entonces, este tipo de sesgo se convierte, podríamos decir, en un poco peligrosos cuando nos enfrentamos a procesos. Evidentemente, no de elección de decir qué tipo de persona es este, es profesor universitario, es un jugador, sino cuando hay procesos en los cuales yo creo que esto que estoy eligiendo se basa en un conocimiento previo en otra categoría que a lo mejor no tiene nada que ver y hace que tome elecciones que no debería estar tomando. Hay muchos más sesgos, estos son los tres principales que se llaman en el libro, pero hay muchos más. Por ejemplo, el optimismo no realista, el sesgo del optimismo no realista, significa que si no se nos presenta entre una elección estadística en la cual es muy posible que en esa elección el resultado general sea de fallo o sea de mediocridad, las personas humanas, los humanos, de forma individual, siempre creen que son la excepción de esa estadística. Por ejemplo, en una universidad hicieron una pregunta antes de iniciar el curso a los alumnos y les preguntaban ¿tú dónde crees que vas a acabar cuando termine el curso en cuanto a tus notas? ¿Vas a estar en el top 10% o no? Evidentemente, si nosotros nos podemos a pensar un poquito, nos podemos a pensar, decimos claro, solo el 10% del total van a estar ahí. Pero cuando le preguntas a los alumnos todos tienen ese optimismo no realista por el cual más del 50% de los alumnos, más del 50% cree que sus notas finales van a estar en ese top 10% o top 20%. Y esto lo podemos extrapolar a muchas otras áreas. El 90% de los conductores creen que sus habilidades al volante están por encima de la media. El 94% de los profesores de una gran universidad creen que están por encima de la media de los otros profesores. En general, todas las parejas que se casan creen que sus posibilidades de divorcio son prácticamente de 0%, aunque se sabe que más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio. En definitiva, todos tenemos ese sesgo de optimismo no realista que aunque podamos saber, aunque podamos saber que hay un cierto porcentaje de fracaso, nosotros siempre somos optimistas y decimos, no, 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 pero yo no voy a estar en ese porcentaje de fracaso, yo voy a estar por encima de la media. Otro sesgo que tenemos también, que aplicamos muchísimo a la toma de decisiones es la aversión a la pérdida. En nuestro comportamiento, normalmente siempre tenemos dudas por si hay posibilidades de que perdamos. El riesgo a perder cosas es siempre más fuerte que la posibilidad de tener ganancias. Eso hace que una persona pueda decir, aunque yo no estoy muy feliz en mi trabajo, y eso es algo que es bastante común, un alto porcentaje de personas a lo mejor no son felices con su trabajo, pero como tenemos miedo al riesgo de pérdida, aunque las ganancias puedan parecer mejores, nos cuesta mucho, tenemos aversión a la pérdida. Este es muy parecido al sesgo del status quo, o el status quo, en realidad. El sesgo del status quo dice que normalmente, si tenemos una situación incómoda para nosotros que deja mucho que desear, siempre tendemos a favorecer las circunstancias presentes a cualquier cambio, ya no sea que sea para mejor o no. Simplemente la idea de cambiar nos aterra. Eso hace que muchísima gente, cuando está en una inversión, por ejemplo, o es que yo tengo el dinero en el banco, y tú le dices, no, pero a ver, si lo metieras en una inversión de un cierto tipo, esto a lo mejor te podría dar un dinero, y a lo mejor puede ser con el mismo grado de riesgo que el que tienes ahora en el banco. Muchísima gente, hola mamá, por cierto, muchísima gente, lo digo por mi madre es así también, muchísima gente dice, no, 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 el dinero está muy bien en el banco, no lo voy a tocar, ahí está bien, pero no te da nada mamá. Es igual, ahí sigo, ese es un sesgo de statu quo, quiero mantener las cosas como están, ¿por qué voy a cambiar si no ha pasado nada que implique que tengo que cambiar? El último sesgo que te voy a comentar es el sesgo del encuadre. Hay un efecto directo en la forma en que encuadramos las cosas y la elección de las personas. Un ejemplo muy típico de esto es cuando un doctor diagnostica. Si el doctor te dice, por ejemplo, a lo mejor te está analizando porque a lo mejor tiene que hacerte alguna operación, por ejemplo, y te dice el doctor, mira, en el 90% de los casos, este procedimiento, la gente que lo practica consigue alargar su vida cinco años, por ejemplo. Es un procedimiento totalmente seguro. Si te dice 90% o 90 de cada 100 personas, tú te dices, pues está muy bien. Pero ¿qué pasa si lo decimos al revés? Si el doctor te dice, solo 10 de cada 100 personas mueren tras de hacerse este procedimiento, es decir, te lo dice al revés, te hace hincapié en los que mueren, entonces inmediatamente tú dices, uy, sabes que prefiero no hacerlo, me da miedo. Y si yo estoy entre ese 10%, ¿qué pasa? Entonces fíjate que la forma en que presentamos, que es un poco lo que decía al principio, la forma en que nosotros presentamos las opciones, hace que la gente tome mejores decisiones o peores decisiones, o tome una decisión u otra, ya no vamos a entrar en lo de mejor o peor, pero va a hacer que tome una decisión u otra. En definitiva, cuando nosotros exploramos los sesgos, hay muchísimos más sesgos, es un tema que a mí me apasiona y que hablo habitualmente con mucha gente y leo mucho al respecto y me apasiona. Este es un libro que habla mucho de eso. Pero habla de cómo tomar esas ideas, que nosotros ya son, ya funcionamos así con todos esos sesgos y probemos a hacer cosas diferentes. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras decisiones? Entendiendo que estos sesgos están involucrados en la forma en que tú tomas una decisión o eliges una cosa o la otra, ¿qué podríamos hacer para tomar mejores decisiones? Pues para hacerlo necesitamos un pequeño empujón. Dado que los humanos tenemos la tendencia, la propensión a tomar decisiones que a veces no son las mejores, ya que estamos guiados por estos sesgos cognitivos, por ser uno más, por ser iguales que la manada, hay toda una serie de decisiones que tomamos que tienen más que ver con factores externos o con sesgos cognitivos, que realmente con tomar la mejor decisión para nosotros, lo que hablan en este libro es de que deberíamos desarrollar, tanto los organismos públicos como empresas privadas, esta especie de paternalismo libertario, que así lo llaman, paternalismo libertario, que lo que busca es preservar tu libertad de decisión, pero con sugerencias que te digan sutilmente cuál es la mejor decisión. Claro, dicho así, muchos podrían pensar ¡Uy! Aquí hay manipulación, aquí hay manipulación. Efectivamente, y eso es algo que no mencionan tanto en el libro, pero estamos en la línea de la manipulación si la persona, si el organismo o la empresa que utiliza estas técnicas, lo hace de forma maliciosa. Evidentemente que podemos utilizar siempre cosas o armas, a lo mejor para el bien o para el mal, ¿no? En este caso esto, si lo utilizamos para el mal, efectivamente también puede ser un arma. No vamos a entrar ahí, vamos a intentar poner ejemplos positivos siempre para buscar la mejora de la persona que toma la decisión con el empujón adecuado. Por ejemplo, consideremos la influencia social, el que normalmente queramos siempre ser parte de la manada. Hicieron un experimento en la ciudad de San Marcos, California, que ilustra perfectamente este punto del que te quiero hablar. Estaban trabajando con, hicieron esta prueba con 300 casas, 300 hogares, y lo que hacían tenía que ver con el consumo de energía. Lo que hacían es enviar el recibo de la energía. Lo que hicieron durante unas semanas es incluir en el recibo de la energía algo que no habían incluido antes, que es el consumo promedio de energía por hogar en San Marcos. ¿Cuál es el consumo promedio en la ciudad? En las semanas siguientes, las personas que tenían un consumo mayor de energía que el promedio lo redujeron. Y las personas que tenían un consumo por debajo del promedio aumentaron su consumo. Cada grupo quería pertenecer al promedio. Pero no es el único, no es el único experimento que hicieron. Otro experimento que hicieron es que además a algunas personas, algunas personas, algunos consumidores, que consumían más energía del promedio, lo que les enviaron es una carita, ¿sabes? La carita, el típico smiley, el típico emoji, pero en esta vez con el ceño fruncido. Y a personas, a una serie de consumidores de energía que estaban por debajo del promedio, se les envió una carita feliz, una carita con sonrisa. ¿Qué es lo que sucedió? Que todos aquellos que recibieron la carita extra, además del número del promedio, recibieron la carita con el ceño fruncido, redujeron aún más el consumo de energía por debajo del promedio. Mientras que los consumidores que estaban por debajo del promedio y que habían recibido el emoticono de la sonrisa, aumentaron el consumo para estar en el promedio y se mantuvieron en ese promedio, mientras que todas las personas que no habían recibido la carita sonriente y que estaban por debajo del promedio, se mantuvieron en general en eso. En definitiva, hay cositas, hay pequeños empujones que nosotros podemos hacer que afectan al comportamiento de las personas. Pero un pequeño empujón no tiene por qué ser una comparación solamente entre tus semejantes. También puede ser algo tan simple y tan inocente en apariencia como hacer una pregunta. Las personas que estuvieron haciendo este pequeño empujón de prueba descubrieron que los humanos podemos ser primados para tomar determinadas decisiones. Lo único que tenemos que hacer es mencionar una elección en particular o hacerle una pregunta a una persona sobre alguna acción determinada para que esa persona tenga ya una semillita plantada en el cerebro. Por ejemplo, en el libro mencionan un estudio que hicieron a nivel en Estados Unidos en un ejemplo bastante representativo de personas que les hacían una pregunta muy simple ¿Planea comprar coche en los próximos seis meses? Era una pregunta súper sencilla pero estaban primando, estaban plantando una semillita en esas personas. Esa pregunta, esa única pregunta de planea comprar un coche en los próximos seis meses hizo que aumentaran las compras de coches un 35% en ese sector de población. 35%. ¿Por qué? Porque esas personas fueron primadas para pensar en comprar un coche y terminaron comprando un coche. Se les había plantado la semillita y pues un 35% creció esa semillita y fue la compra de un coche. Pero no solo el primar puede tomar la forma de una pregunta. Fíjate, cosas más sutiles incluso pueden primar a las personas y tiene que ver con el canal en el que se produce ese efecto, ese pequeño empujón. Por ejemplo, dicen un ejemplo muy sencillo que te va a explotar la cabeza. Resulta que cuando tú pones, por ejemplo, en un espacio de comidas, en un comedor, tú pones, huele a sustancias químicas que tienen que ver con la limpieza cuando entras en un comedor y huele a limpio, huele a productos de limpieza, la gente tiende a mantener ese espacio más limpio que si no huele a productos de limpieza. Nosotros podemos aprender a diseñar estos pequeños empujones. Podemos ser los arquitectos de esas decisiones. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo dar ese pequeño empujón? Esa pequeña ayudita. De acuerdo al paternalismo libertario que planea sobre todo este libro, nosotros como arquitectos de esas decisiones, si fuéramos nosotros los que las diseñáramos, debemos diseñar esos empujones siempre para ayudar lo máximo posible y para dañar lo mínimo posible. Hay toda una serie de decisiones en las que nosotros podemos intentar impactar positivamente. A lo mejor son decisiones que se toman pocas veces en la vida o que pueden ser muy difíciles. Por ejemplo, una situación vital pero que se toma muy pocas veces en la vida tiene que ser a lo mejor ahorrar para el retiro, tomar una decisión sobre dónde ahorrar o cómo ahorrarlo o comprar una casa. A lo mejor solo lo haces una vez en la vida. Es una decisión que tomas rara vez pero es una decisión dificultosa, importante. O a lo mejor escoger una universidad. Es una decisión que vas a tomar probablemente solo una vez en la vida, más o menos. En definitiva, todas esas decisiones se beneficiaría mucho de que las personas que tomaran a lo mejor decisiones peores debido a sus sesgos puedan ser ayudadas mediante estos pequeños empujones. También en tomas de decisiones de cosas que a lo mejor tienen una retroalimentación retardada. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una decisión y esa decisión va a tener consecuencias en el largo plazo. A lo mejor si yo tomo esa decisión ahora yo no noto nada. Pero en el largo plazo esa elección me puede afectar. Puede tener que ver con el uso que estoy haciendo de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, para comprar algún tipo de regalo y resulta que luego estoy comprando de más y luego no puedo pagar la tarjeta al mes siguiente. Son decisiones que tienen una retroalimentación retardada o decisiones que a lo mejor son retardadas o incluso no sabemos nunca muy bien qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si alguien fuma durante muchos años a lo mejor no va a experimentar nada negativo y le sirve y lo disfruta y lo saborea porque le gusta mucho hasta que un día esa persona sufre un ataque al corazón. Claro que nosotros podemos ayudar a esas personas a que tomen mejores decisiones como por ejemplo dejar de fumar aunque esa misma persona aparentemente puede seguir fumando porque se siente bien. Hay tomas de decisión que generan malos resultados que generan malos resultados en el largo plazo pero que las tomamos muchísimo antes y luego ya es muy tarde para cambiarlas. Ahí, por ejemplo, es donde esos pequeños empujones pueden ayudar mucho a esas personas pues oye, en este caso un organismo público puede ayudar mucho por ejemplo a que se reduzcan los ataques al corazón haciendo que la gente deje de fumar y hay muchas formas de hacerlo a lo mejor puede ser imponiendo una tasa un impuesto muy elevado imponiendo multas para las personas que circulen bajo los efectos del alcohol o las drogas son cosas que ya existen en nuestra vida son pequeños empujones que los que buscan muchas veces no tienen un afán tan recaudatorio como en realidad bajar porcentajes de malas decisiones en este caso conducir borracho o fumar toda la vida que te puede llevar o puede aumentar gravemente las posibilidades de fallecimiento. Aprendamos entonces cómo podemos desarrollar cómo podemos diseñar empujones que sean beneficiosos para las personas que tomen mejores decisiones en el libro hablan sobre todo bueno hablan principalmente de cuatro de cuatro empujones que nosotros podemos utilizar para me siento raro decir cuatro empujones es que bueno yo lo he leído en inglés el libro y luego así me pasa que luego al traducirlo estoy utilizando la palabra que se ha utilizado en la traducción y me siento raro diciéndolo perdón por ello pero hay seis empujones nos vamos a centrar en los cuatro primeros pero vamos a ver también vamos a sobrevolar sobre los dos últimos son seis claves que nosotros podemos aplicar para ayudar a la gente a que tome mejores decisiones cuatro empujoncillos que podemos dar el primero es el de ofrecer opciones por defecto se entiende muy fácil que cuando una opción por defecto la activamos quiere decir que es una opción que se va a realizar de forma automática si la persona que toma la decisión no hiciera nada la teoría debajo de este estilo de empujón es que la gente tiene ese sesgo del statu quo que habíamos mencionado antes por el cual cuando nosotros se nos enfrenta con una decisión muchas personas escogen o no hacer nada o mantener la decisión inicial que habían tomado por ejemplo en este caso un ejemplo que podemos ver en el mismo libro es en el que hablan de que hay empresas que ofrecen algún tipo de seguro médico entonces una empresa te ofreció pagar el seguro médico a través de tu sueldo entonces tú te inscribes a esa opción y te inscribes a lo mejor solo durante un año ¿qué debe tomar por defecto la empresa como decisión tuya? ¿que el año siguiente ya no quieres tener un seguro médico? no probablemente lo que quieres es si nosotros pensáramos en cuál es la decisión por defecto que tomaría la gente la mayoría de gente en la mayoría de los casos tomaría una decisión que tiene que ver con mantener el seguro médico quiero seguir teniendo seguro médico entonces esa es la decisión por defecto por eso es la decisión más habitual lo que nosotros podemos hacer es entonces ofrecer eso ya por defecto y cada vez que tú inscribas a un empleado en este caso al tema del seguro médico pues evidentemente aunque lo que estés pagando sea solo por un año lo que vamos a hacer es renovarlo automáticamente mientras el usuario no diga nada porque en este caso hay un bien mayor que es que al estar con ese seguro médico eso le va a proteger mejor a él y a su familia por ejemplo entonces es un pequeño empujón que nosotros podemos hacer que es ofrecer por defecto eso de mientras no te borres lo mismo pasa en la mayoría de países con los seguros de coche tú contratas un seguro de coche y tú no estás contratando el seguro por cinco años estás contratando por un año lo que sucede es que normalmente en ese año cuando vence lo que hacen es renovarlo automáticamente ¿por qué? porque tú no puedes circular sin seguro entonces es normal que lo tengas activado por defecto otro ejemplo que pone muy interesante basado en esto de ofrecer cosas por defecto y que me gustaría yo creo que vale la pena mucho señalar hablan en el caso en este caso en el libro hablan de en Estados Unidos por ejemplo el tema del el tema de la jubilación es algo que tú te vas pagando a ti mismo por adelantado es decir tú vas apartando dinero en un fondo de inversión básicamente vas apartando dinero durante toda tu vida laboral para que cuando te jubiles tengas todo eso que se haya invertido y que hayas generado si es posible algún beneficio pero fundamentalmente que te hayas apartado ese dinero evidentemente si nosotros analizáramos a las personas que normalmente invierten su dinero para en la jubilación tener más podemos entender que la gente más joven cuanto más joven es la persona más susceptible es de invertir ese dinero para la jubilación en un entorno de interés variable por ejemplo en el cual el interés es variable por lo tanto pueden ganar más aunque el riesgo puede ser un poco mayor y esa misma persona a medida que va avanzando su edad pues a lo mejor requiere de menos de menos agresividad en la inversión y dice no prefiero algo más seguro entonces nosotros podríamos plantear opciones por defecto para nuestros empleados si fuera el caso esto depende de cada país hay países en los que esto les va a sonar a chino un poco como en España que no funciona así con ese esquema pero en muchos otros países sí funciona así y de hecho aunque en España no funciona así te recomendaría que pensaras en ello también pero nosotros a lo mejor podríamos establecer una forma de invertir para la jubilación de una persona en la cual estuviéramos esa opción por defecto fuera una opción que fuera variando según la edad de la persona de 25 a 35 años a lo mejor más interés variable que fijo y a medida que vayamos entrando en la siguiente década pues a lo mejor un poco más de interés fijo que variable a lo mejor primero más en acciones y luego más en bonos del estado por ejemplo ese tipo de opciones por defecto basadas en la personalidad en este caso en la forma en la toma de decisiones de las personas son opciones que el arquitecto de la toma de decisiones que en este caso a lo mejor puede ser tú como empresario puedes tomar para el mayor beneficio de tus empleados también basado en sus porcentajes de aversión o no al riesgo otro tipo de empujón que nosotros podemos proporcionar a la gente para que tome mejores decisiones es la de dibujarles un mapa como dicen en el libro dibujarles un mapa no tiene que ser realmente un mapa pero dibujarles un mapa es dibujarles cuál puede ser el resultado si tomaran una determinada decisión cuáles podrían ser los beneficios o los problemas que se encontrarían en ese largo plazo el dibujarles un mapa es muy útil por ejemplo en campos como la medicina en los cuales yo le podría decir a esa persona bueno pues si sigues haciendo esto es muy probable que dentro de 6 7 años o 6 7 meses te pase esta cosa o esta otra cosa este es el porcentaje de posibilidades de que eso te suceda dibujar el mapa en este caso de que sucedería ayuda a la gente a tomar decisiones que a lo mejor ahora mismo no somos capaces de visualizar las consecuencias y ese mapa de alguna manera nos muestra esas consecuencias esto por ejemplo es muy útil cuando nosotros en el libro nos ponen un ejemplo que también es muy interesante que es el de las tarjetas de crédito una tarjeta de crédito normalmente es algo muy complicado de decodificar porque tiene muchísimas cosas tiene muchas características también tiene muchos costos tiene muchos costos ocultos te devuelven un cierto porcentaje de recompensas si gastas si compras con esa tarjeta o a lo mejor tienen un pago anual determinado o a lo mejor te regalan millas de viajero frecuente o a lo mejor te dan diferentes tasas de interés o descuentos si pagas a tiempo o no pagas a tiempo en general el consumidor lo tiene muy difícil para entender qué tarjeta es mejor para él y tomar esa decisión es muy difícil qué podría ser dibujarles un mapa hay un sistema que hablan en el libro que es el sistema RECAP que básicamente es registro evaluación y comparación de precios alternativos esto es muy fácil de entender con el ejemplo de las tarjetas de crédito a lo mejor el banco A ofrece una tarjeta de crédito con unas determinadas condiciones y el banco B obtiene del banco B obtienes otras condiciones totalmente diferentes de su tarjeta de crédito lo que nosotros podríamos hacer es a lo mejor ser una página web en la que de hecho existen en las cuales nosotros podamos obtener una comparación de ambas tarjetas en este caso tarjetas de crédito pero pudieran ser muchas más pero suponiendo en este ejemplo estas dos tarjetas de crédito tú podrías decir oye compárame la tarjeta A contra la tarjeta B y lo que vamos a hacer es conectarle mi perfil de consumo yo gasto X cantidad al mes pago normalmente el 100% en este caso qué tarjeta me funcionaría mejor y esa página dibujaría un mapa para que yo pudiera tomar la mejor decisión basado en mis propios datos y basado en los datos de esa tarjeta A y de esa tarjeta B de esa manera yo podría ver poner a competir ambas tarjetas y ver para mi caso cuál es la mejor opción eso también sería dibujarle un mapa a las personas para que tomen la mejor decisión si esto lo extrapoláramos a tu producto a tu servicio empieza a pensar ahí hay claves que a lo mejor puedes aplicar también en tu negocio otra cosa que nosotros otro empujón otro notch que nosotros podemos aplicar es el de estructurar cuando tenemos demasiadas opciones estructurarlas en grupos agrupar las muchas opciones en grupos claro que es fácil tomar decisiones cuando tienes solo dos opciones pero qué pasa cuando tenemos 12 14 o 200 cuando eso sucede cuando tenemos demasiadas opciones la gente normalmente se congela no literalmente evidentemente pero se congela a la hora de tomar decisiones no toma esas decisiones si nosotros somos arquitectos de decisiones si nosotros diseñamos decisiones de forma que podamos ayudar a las personas a tomar la mejor decisión para evitar confusiones y para evitar errores lo que podemos hacer es agrupar esas opciones en grupos más pequeños un ejemplo el mayor ejemplo es la mayor tienda del mundo que es Amazon Amazon ha dominado el arte de estructurar las opciones por ejemplo en vez de presentarte a Amazon un montón de cientos de productos para que tú puedas escoger lo que hace es utilizar todo aquello que has estado viendo anteriormente cosas que te hayan interesado aunque no hayas comprado o también cosas que si has comprado lo utiliza para filtrar las opciones y hacerte recomendaciones esto cada vez es más utilizado no solo por Amazon sino por todas las redes sociales tú lo sabes bien cuando tú empiezas a ver contenido en Amazon evidentemente luego es que ese anuncio te persigue por todas partes pero también te pasa cuando estás en Instagram cuando nosotros hablamos de que hay una serie de máquinas detrás de Instagram que analizan todo lo que ves y lo que no ves y te proveen de contenido que está más relacionado con las cosas que te gustan es porque están analizando es tu forma de actuar tu comportamiento y lo que hacen es tomar decisiones o proveerte darte pequeños empujones para que si tú estás viendo mucho contenido yo que sé de gimnasios lo que haces es empezar a enseñarte más contenido de gimnasios o de puesta a punto de ponerte en forma o de lo que sea que estés viendo ¿por qué? porque te ayudan a tomar decisiones ya que están detectando que en ti hay un interés por algo determinado lo que hacen es ayudarte no son los famosos algoritmos de las redes sociales otro tipo de empujón que nosotros podemos utilizar es el de incentivar el uso o una toma de decisión incentivar una toma de decisión básicamente es ser un poco más creativos a la hora de proponer el uso de una decisión o de otra es el ejemplo que poníamos antes en el caso del consumo de energía en aquella ciudad en la cual ponían el uso promedio y entonces la gente subía o bajaba el consumo si nosotros a lo mejor tuviéramos un aire acondicionado y en días de mucho calor lo estamos conectando constantemente y luego llega a fin de mes y nos llega una factura altísima y decimos madre de dios como estoy gastando en aire acondicionado que pasaría si yo lo que hiciera fuera incentivar una toma de decisiones diferentes yo puedo a lo mejor diseñar un termostato que a lo mejor me muestre el costo por hora de tener el aire acondicionado puesto a esa temperatura a lo mejor si yo soy el usuario y veo que poner la temperatura a 21 grados centígrados en la casa me va a significar a lo mejor en un costo mensual X cantidad de dinero X cantidad de dólares o de euros a lo mejor me replanteo la decisión y no lo pongo a 21 lo pongo a 23 y con eso y con eso estoy reduciendo el consumo reduciendo el gasto gasto menos yo y también estoy reduciendo el consumo de energía con lo cual es una gran decisión no solo personal sino también ambiental sabiendo esto de los empujones ahora ¿cómo podemos utilizar esto? pues si yo tengo una empresa que tiene que ver con temas de inversiones con temas de dinero o con esa gestión mejor del dinero ya hemos visto algunos ejemplos que tienen que ver con ofrecer unas determinadas cuestiones por defecto ofrecer según el perfil de riesgo que invierta más o menos en temas de interés variable o interés fijo el mejorar nuestras opciones por defecto nos va a servir mucho para mejorar para ser mucho más sensibles a las tendencias o las decisiones erróneas que pueden tomar las personas pero también el estructurar mejor nuestras opciones el estructurar el ofrecer capas a lo mejor de decisiones para que nuestros empleados o para que nuestros clientes tomen una decisión que sea más adecuada para el largo plazo muchas veces una empresa se puede plantear el es que yo quiero vender lo máximo y generar el máximo beneficio cuanto antes en la primera compra pero a lo mejor yo lo que quiero pensar es que a mí me interesa no solo venderle una vez y ganarle mucho dinero a un cliente sino venderle muchas veces y tener ese cliente contento muchos años y eso a lo mejor me hace cambiar mi oferta y no buscar tanto beneficio al principio y buscar una relación una relación mucho más longeva más duradera con mi cliente el estructurar nuestras decisiones de venta por ejemplo en nuestras empresas de una forma diferente nos puede ayudar y ahí intervienen cosas como la madurez del mercado objetivo cómo estamos gestionando esa cuenta y sobre todo en este caso por ejemplo el valor de por vida de ese cliente lo que llaman en inglés el lifetime value el valor de por vida de un cliente es lo que ese cliente te está generando a tu negocio durante el tiempo de vida de esa relación con el cliente y la empresa lo mismo pasa con el préstamo de dinero y aquí por ejemplo en el libro hay una serie de ejemplos que nos pintan una imagen financiera de diferentes segmentos de la población el libro está muy orientado a Estados Unidos pero yo creo que podemos extrapolar muchas cosas por ejemplo dice que en Estados Unidos los afroamericanos la gente de color acostumbran a pagar más en los préstamos una persona si es de color acostumbra a pagar en promedio 425 dólares mientras que otra persona a lo mejor paga menos la gente que tiene menos educación o que no tengan una educación superior comunidades con menos educación suelen pagar más también en préstamos y analizan que hay una serie de barrios donde esos adultos a lo mejor no tienen una educación de secundaria o no tienen educación universitaria en promedio evidentemente y esas comunidades suelen pagar mil o mil y pico dólares más en sus préstamos en promedio que otras personas que viven en barrios en los cuales hay más promedio de gente con educación superior esto si lo extrapolamos a yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no son tan conscientes de eso sobre todo en España o en eso pero por ejemplo en México en México hay empresas y no hace falta decir nombres porque todos sabemos cuáles son hay empresas que se han especializado en esos en vender en préstamos como dicen en México en préstamos chiquitos en pagos chiquitos en ofrecer pagos chiquitos a comunidades a lo mejor más desvalidas y a través de préstamos que tienen tasas de interés muy caníbales muy fuertes pues se aprovechan de comunidades de menos recursos económicos más pobres o en este caso a lo mejor con un promedio de estudios superiores más bajo eso es utilizar estos empujones eso quiere decir que esto es algo que se está aplicando ya desde hace mucho tiempo pero pero hay gente que lo utiliza para aprovecharse de personas como os decía por eso aquí hay una delgada línea que sería mejor no pasar pero evidentemente estos empujones puede hacer que mucha gente se esté aprovechando de comunidades si tienen la información adecuada por ejemplo en este caso que comunidades más deprimidas económicamente resulta que son más propensas a pagar más y a pagar más intereses y qué podemos hacer nosotros pues a lo mejor alguien que esté escuchando esto puede decir pues yo quiero darle un pequeño empujón a estas comunidades y hacer las cosas mejor de lo mejor como se están haciendo pues hemos hablado de ello no hay ese sistema recap que estábamos diciendo antes que significa registro evaluación y comparación de precios por el cual a lo mejor yo podría ofrecerle a esa gente una opción diferente y decirle con estos que te están dando préstamos abusivos pagarías esto esto y esto y con nosotros o con esta otra opción no con nosotros no tiene por qué ser con nosotros con esta otra opción pagarías tanto tanto y tanto te conviene muchísimo más esta que esta otra de esta manera nosotros podemos dar pequeños empujones que en esta ocasión nos sirvan para liberar a muchas personas de situaciones abusivas y a lo mejor yo soy un gobierno o a lo mejor yo soy alguien el cual le interesa pues aumentar la donación de órganos por ejemplo cada uno puede tener evidentemente estoy intentando daros ejemplos diferentes pero imagínate que a lo mejor yo soy un hospital y me gustaría aumentar la donación de órganos y a lo mejor mi hospital ofrece algún tipo de seguro esto es muy habitual en muchos países de Latinoamérica sobre todo que hay como seguros privados ofrecidos por grandes hospitales donde yo vivo en la ciudad donde yo vivo por ejemplo hay alguno muy conocido que lo hace y entonces a lo mejor a mí me interesa como hospital aumentar las donaciones de órganos pues a lo mejor yo ofrezco este seguro médico privado y a lo mejor tiene una opción de donación de órganos pero es una opción que yo pongo por defecto marcada toda persona que contrate mi seguro tiene por defecto marcada la opción de donar órganos evidentemente se le puede dar la opción a la persona de decir quiere que lo elimine de la lista de donadores de órganos pero que sucede cuando la opción por defecto ya está marcada como hemos visto antes cuando hablábamos de los egos de los sesgos no de los egos de los sesgos cuando hablábamos de los sesgos a la gente le cuesta mucho cambiar se queda donde está si la opción por defecto en este caso es la de donación de órganos marcada por defecto resulta que aumentaría porque es así en el libro hay un ejemplo de ello aumentaría los donantes de órganos y con lo cual estarían tomando una excelente opción porque ser donante de órganos es algo fundamental yo creo para ayudar eso si ayuda de verdad a la sociedad o imagínate opciones que tengan que ver con el cambio climático muchas veces nos dan la opción de querer ayudar al planeta pero de nuevo son opciones que uno tiene que tomar y uno dice pues yo no tengo tiempo ahora no me apetece o estoy ya bien como estoy que pasaría si esas opciones fueran al revés que pasaría si por ejemplo yo esto lo he visto en algunas empresas en algunos países que hay empresas que si tú te instalas si haces instalaciones de energía solar en tus casas individuales pues recibes ayudas del gobierno o resulta que a lo mejor si yo te construyo una casa y por defecto te hago la instalación solar yo estoy beneficiando al planeta yo como constructor lo hago en las últimas casas que yo construí cuando yo estuve muchos años construyendo casas las últimas casas que yo construí ya poníamos ese tipo de instalación solar por defecto ¿por qué? porque en el caso de México por ejemplo donde yo construía resulta que si yo ponía eso la persona evidentemente está haciendo un gran gasto a la compra de la casa pero a lo mejor no lo notaba tanto el control de gasto en este sentido no lo aumentaba tanto porque a lo mejor le aumentaba unos pocos pesos el pago de su hipoteca pero ¿qué pasaba? que esa persona empezaba a producir energía solar de forma natural y resulta que en este país bendito México en el que yo vivo resulta que pues la Comisión Federal de Energía la CFE que es la es la empresa digamos nacional que se dedica a la gestión de energía resulta que te compra te compra lo que tú estás haciendo es decir te compra la energía que tú estás produciendo con lo cual si tú produces x kilovatios o pues al final te los está comprando o dejas de pagarlos o al final lo que hace es tener a un mini productor de energía que eres tú el cual se beneficia pues de unos costos muy bajos de prácticamente no costos en ese sentido también tenemos la opción de que yo puedo construir casas depende de cada país y a lo mejor hay otro país en el que no hay ninguna reglamentación en este caso así es como se tiene que manejar en México pero a lo mejor hay otro país en el cual tú puedes construir una casa y ponerle energía solar y ya está no tienes que vendérsela a ningún organismo oficial ni nada de eso sino que simplemente puedes generar la casa si yo soy constructor de casas en ese país yo ya no daría la opción de conectarte a la red eléctrica yo lo que haría sería instalarles esa energía solar ¿qué estamos haciendo de esa forma? estamos utilizando estos pequeños empujones que tienen que ver con las opciones por defecto con los sesgos cognitivos de cómo la gente toma decisiones y lo que hacemos son ya pequeños empujones con opciones por defecto que es uno de los empujones que hemos visto que en este caso benefician a la persona y benefician a la comunidad hay muchas cosas que puedes hacer en tu empresa ahora mismo que pueden ser buenas decisiones y que pueden ser pequeños empujones para que tomen mejores decisiones que les puedan afectar positivamente al tomador de decisiones al que le estás vendiendo en este caso pero también que beneficien al mundo visto así como un todo muchas veces pensamos que no podemos hacer generar grandes cambios en el mundo pero a lo mejor si yo soy un empresario y tengo cientos o miles de clientes estos pequeños empujones si ya pueden ser un gran cambio o pueden generar un gran impacto en la sociedad lo vamos a dejar aquí simplemente quiero daros una probadita el libro vale mucho la pena os va a dar muchísimas ideas muchísimas cosas que podéis aplicar de forma diferente tanto en la forma en que ofrecéis vuestros productos a la venta en la forma también si sois consumidores entender mucho mejor cómo tomáis las decisiones pero también cambiar cosas cambiar cosas para tus clientes para que tomen mejores decisiones y no siempre conformarnos con decir es que yo sé que tengo un producto muy bueno pero es que la gente le gusta el otro y pues qué le voy a hacer pues a la gente le gusta el otro ¿no? cómo hacer que la gente tome mejores decisiones puede ser cuestión de un pequeño empujón hasta aquí el resumen espero que te haya gustado que te pique la curiosidad como hemos visto en estos días en la librería es uno de los libros más vendidos y es el libro que te traje aquí y ahora en libros para emprendedores recuerda que no es el único recuerda que tienes doscientos y pico libros resumidos ya en la base de datos que es el podcast de libros para emprendedores y que los puedes escuchar cuando quieras están subidos a nuestro canal de YouTube gracias a los cuatrocientas y pico mil personas que nos siguen los tienes en todos las plataformas de audio que quieras Apple Podcast Spotify todas esas todas esas están Deezer Evox en todas esas lo tienes en cualquiera que escuches podcast ahí nos tienes libros para emprendedores toma la mejor decisión fórmate siempre aprende para luego emprender te va a servir muchísimo pero sobre todo está bien coleccionar información no te digo que no sirva es entretenido escuchar a Luis hablar un rato sí intento explicarlo lo mejor posible para que te entretengas pero lo que busco es que lo pongas en práctica que pases a la acción para que obtengas los mejores resultados soy Luis Ramos todos esos resúmenes de libros para emprendedores los tienes también en libros para emprendedores punto net y recuerda un último favor si te ha gustado este resumen en general si te gusta lo que estamos haciendo aquí te pediría un favor de mi parte ya que estás escuchándolo en Spotify en Apple Podcast en estas plataformas ahí mismo tienes la opción de valorarme con 5 estrellas valóranos con 5 estrellas déjanos esa esa review y te aseguro que nos ayudas mucho porque haces que más gente nos descubra y que nos descubra más gente nos sirve para hacer llegar esta herramienta de ayuda que es libros para emprendedores a cada vez más gente y seguir siendo el podcast de negocios en español más escuchado del mundo todo eso gracias a ti y a lo mejor esas 5 estrellitas que me puedes dejar debajo de libros para emprendedores por ahí vas a ver una estrellita ahí haces clic le das 5 estrellas nos ayudas besos y abrazos nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen en libros para emprendedores saludos hasta luego un nuevo resumen Gracias por ver el video.